¡Suscríbete al canal! 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 digamos venezolano, chacachaca pudiéramos verlo, pues algo que es una lavandería, algo más o menos que tiene que ver, no tengan que ver a la muchacha que está bailando ahí, es una lavandería la producción está a manos de Andrés Gar, nuestro hermanito y el video a manos de Yaen perfecto chicos, redes sociales para que la gente se siga conectando con ustedes y próximos promocionales arroba Ayaman Music, ahí nos pueden checar todo arroba Daulu Ayaman, arroba Ayaman, Ayaman Música en Youtube y en todas las plataformas digitales se viene el remix, súper pronto, estén pendientes de todas nuestras redes para que estén atentos ahí Un mensaje para todo el público de Ronda TV Mira, que se vacilen chacachaca Así es señores y señores seguimos con muchísimo más desde el estudio Ay, yo me imagino que se aprendieron el paso, tú ya lo practicaste Chacachaca, chacachaca Mira muchachos, lo cierto es que por aquí te dijo que venía el remix yo sé con quién es el remix Cuéntalo, cuéntalo Dígalo, dígalo ¿Para qué lo dices y no va a decir quién? Bueno, es uno, otro venezolano que destacado también es hip hop Caballero, de sexo masculino Caballero, masculino De pista, de pista Y tatuado Ay, por favor Bueno, tiene que ver con pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan Pan, 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 pan Pan, 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 pan Nuestro productora está en todo Esa es la respuesta Bueno Raquel, continúa Sí, por favor Vamos a quitarle la noticia a mi Vane porque de verdad que ya da la noticia pero no la das como esa Bueno, pero es el contenido completo Ustedes no adivinan o no saben Es el momento Hoy el satélite no le llega Rácata Les tengo una noticia maravillosa y es que Rosemary Marval dio a conocer lo avanzado que está su embarazo en sus redes sociales con las mejores curvas que una mujer puede tener las curvas de tener a su bebé en ese vientre pues que se encuentra ya en el tercer trimestre de su embarazo ya va a estar finalizándolo ya ya pronto vamos a conocer a esta niña maravillosa la hermanita el hermanito de Gael que viene a darle compañía a este hermoso bebé además sabe que tengo curiosidad tatuó el nombre de Aranza entonces se está especulando que este posiblemente sea el nombre de esta bebita además me parece hermoso ese nombre como muy fuerte muy imponente Bueno, sí, claro y viene también de Aran Aranza una combinación que siempre me parece bastante atinada y ojalá y así sea Bueno, creo incluso que cuando ella tuvo su primer embarazo es el nombre que le querían colocar si era niña yo creo que de allí parte también el conocimiento de este nombre que posiblemente tenga esta bebita Bueno, sí, ese lo tatuó mi requer ya eso es un adelanto Me encanta, me encanta Está preciosa yo creo que va a disfrutarlo de la mejor manera porque le va a hacer pues bien compañía a este bebé que solo tiene dos años y van a crecer juntos una familia demasiado bella Y está muy contenta La Semana Santa Aran Sí, señor Salud mujer para que bueno todo lo bueno le llegue Esa butaca de Silvana promete, señor en materia de frío Así que bueno seguimos con más información y un caso que ha sido bastante polémico en los últimos meses por no decir en todo lo que va en el 2022 es el que envuelve a la chiqui Lawrence este personaje que fue bastante polémico para cerrar el 2021 a través del escándalo que desató con un reconocido hotel capitalino acá en la ciudad también a través de un hacker que comentó a través de bueno diversas plataformas y entrevistas donde dijo que se le estaba incluso amenazando de muerte el caso es que la gran diva animadora o ex animadora de Televen del programa La Bomba se había desaparecido del mundo de las comunicaciones y ahora la vemos bastante complaciente en Nueva York allá se encuentra haciendo un show denominado el show explosivo muchísimo más show del que hizo acá en la ciudad de Caracas en un show explosivo y bueno contactarla vía telefónica es más teníamos en ese momento el contacto con ella ya esperando para que hablara a través de nuestras líneas telefónicas a través de nuestro programa y lo último que supimos es que estaba en la fiscalía en donde quedó todo ese problema cuando nos dimos cuenta ya la mujer había pasado la frontera apagado coyote y ya estaba en Nueva York recibiendo dólares y mucho del público se sentía defraudado porque ella hizo una movilización ella a través de sus redes sociales claro ella invitó a la comunidad LGTBQ más de acá de Venezuela que la acompañara en este grito de protesta y bueno no pasó absolutamente nada la persona todo el grupo el público se quedó defraudado porque si habían salido a protestar al lado de ella y bueno señores ahora la mujer está disfrutando de su merecido día y se recuerdan que se pronunciaron varios artistas en su contra en contra de toda esta movilización que realizó en ese momento pero bueno tenemos que cambiar de tema muchachas porque nuestro querido Jason no quiere dejar para nadie el hombre el hombre en la calle ese se le cayó y por eso es que mi Jason está de pauta en pauta en la calle pues tras la pista de esos artistas venezolanos talentosísimos contándonos todos sobre sus proyectos y por eso vamos a conversar mi Jason conversó con el cantante Gales quien les va a contar sobre este 2022 así que adelante señor director ahora vamos a hablar acerca de tu carrera profesional proyectos para que también se conecten contigo y te comiencen a seguir a través de tus redes sociales bueno estamos preparando material un material increíble que vamos a estar lanzando este 2022 acabamos de también trabajar en el EP de Gustavo Elis con Noré con Pablo grandes compositores grandes productores y venimos cargados de muchísima música que estamos preparando pero estamos esperando el momento adecuado para empezar a transmitírselo a toda nuestra gente bonita bueno precisamente Gales redes sociales y unas palabras para la gente de Ronda TV que hoy se conecta contigo muy bien bueno a mi gente síganme en mis redes arroba Gales música por ahí se pueden conectar con el resto de las redes sociales un gran abrazo a toda la familia de Ronda gracias por el apoyo y por el cariño siempre gracias a ti Gales y continuamos con muchísimo más desde Ronda TV allá en los estudios allí tienen parte de ese material chica que fue recabado bueno eso fue en el momento que estábamos celebrando el estreno del videoclip toxicidad porque se dieron cita muchos venezolanos mucho talento nacional y eso me pareció bastante curioso el hecho de que toda esta industria toda esta movilización del género estaba unido celebrando este lanzamiento de Chucho y bueno allí tenemos también a Gales apostando al género urbano de Venezuela además que ya para ellos es una costumbre porque el lanzamiento de esta candela eso fue impresionante la cantidad de artistas que allí celebraron este lanzamiento y bueno con esta información nos vamos a una pequeña pausa comercial pero enseguida volvemos con mucho más de Ronda TV parábola y cachismográfica chicas comenzamos con las noticias internacionales y les tengo que J Balby suspende su gira por Estados Unidos esto lo dio a conocer en un comunicado en sus redes sociales ¿por qué? por la proliferación que se está llevando en este momento en Estados Unidos y no quiere comprometer a su equipo al COVID-19 esto lo dio a conocer el comunicado y recordemos que tenía más de 27 fechas y una de esas era este domingo y fin de semana para Texas me siento agradecido por todo el amor y apoyo a la misma vez estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta señaló el colombiano en un mensaje en español y en inglés pues esto quiere decir que no las fechas no las va a lanzar en este momento va a tomarse su tiempo para que no se sienta comprometido pues su equipo y me parece bastante acertado este mensaje si claro porque comprometer a todo su equipo a mi le suena rarísimo yo creo que esto tiene que ver pero si te presentaste en los Grammys con sus presentaciones tiene que ver con lo que el canto que le ha lanzado Residente de repente su popularidad no está en su mejor momento con la venta de los boletos exactamente bueno tenía más de 27 presentaciones en Estados Unidos era uno de los países es uno de los países con más fanaticada de él pero fíjate que lo que están diciendo ustedes yo digo que él está viviendo una mala racha en su carrera profesional porque este año no ha tenido éxito en lo absoluto primero con el tema de la enfermedad de su mamá segundo con los conflictos recurrentes con Residente las presentaciones pocas que ha hecho a lo largo del año han sido muy criticadas muy cuestionadas el tema perra exactamente entonces yo creo que él está viviendo un momento donde tiene que sentarse llamarse a la reflexión ver qué está haciendo y si algo malo está ocurriendo con relación a todo su éxito que bueno para el 2021 me parecía que él venía bastante bien tiene que reformularlo y una de las tantas cosas es esto que acabas de comentar una suspensión impresionante porque son muchas las fechas que está suspendiendo pero también tomemos en cuenta que él también pasó por un momento bastante difícil y muy cercano con su madre con esta enfermedad del COVID-19 me parece bastante coherente de su parte pues no poner en riesgo a todo su equipo tomando en cuenta que él lo vivió muy cercanamente todo esto lo importante es que estas fechas son pospuestas no están canceladas y en el mismo comunicado se cita que estos tickets o estas entradas que adquirieron los fanáticos van a ser válidas para las próximas fechas que ellos que ellos pues declaren que vayan a tener los nuevos conciertos queremos que sea pronto exactamente que sea muy pronto muchachos y bueno alguien también que está siendo muy criticado últimamente es el señor Ricardo Montaner que lo han tildado de egocéntrico de intenso y demás luego del nacimiento de su nieta índigo esto después de unas declaraciones que diera él mismo a través de sus redes sociales con un video bastante emotivo dando pues todo su agradecimiento a todas las personas que se han pronunciado luego del nacimiento de su nieta diciendo que se sentía demasiado feliz que en su casa solo se respiraba aire de índigo para ellos para sus hijos y para sus tíos los tíos de índigo por supuesto él no le cabe la felicidad en el pecho y después de todas estas declaraciones él también decía que espera que muy pronto índigo se pueda ir de gira con sus padres y también con sus abuelos porque para nadie es un secreto que esta familia tan numerosa y que además todos son músicos han crecido en ese ambiente musical en ese ambiente de giras tanto así que siendo músicos los muchachos han también sacado sus carreras universitarias o sea se sabe que es una familia bastante educada bastante trabajadora y muy entregada en cada cosa que hacen pero a todos los fanáticos no les ha gustado mucho todos estos comentarios de Ricardo porque lo han tildado de que están siendo muy intensos tanto así que ni siquiera el propio Camilo pudo decidir dónde y cuándo iba a ser el nacimiento de índigo porque fue justamente en la casa de Ricardo Montalier donde nació pero además que es única imagínate la emoción como el abuelo de compartir todos estos momentos eso es lo que dicen las personas pero en realidad cómo tú vas a saber si eso fue una decisión de Ricardo que no es como nada además la tribu es precisamente porque allí es casi que el campamento donde van todos y allí es donde hacen las cosas pero yo quisiera conocer el primer abuelo que no sea intenso que no se ponga feliz que no se van a glore con el nacimiento de un nieto ese yo todavía no lo conozco y que no se llene de felicidad yo creo que la gente también es un poco intensa a la hora de estar pendiente porque están pendientes primero del nacimiento pero entonces después que nace entonces criticas cómo lo tratas si el abuelo no estuviera pendiente entonces dijeran que no quería el muchachito sí, además que no le cayó muy bien a la gente el hecho de que él dijera que no espera el momento para que se vayan todos de gira entonces la gente decía Dios mío pero ya te vas a llevar a la nieta de gira pero bueno él lo está diciendo claramente con sus padres y en algún momento con sus abuelitos no tiene nada de malo ese es el riesgo de estar en noticia y en el escenario público pues que te tienes que lidiar con todo nosotros queremos conocer al amigo queremos ver la carita lo que pasa es que también chicas si ustedes se ponen a ver él ha sido como que el delegado el responsable de llevar una comunicación exacta de lo que está ocurriendo con la gran tribu entonces ahí es donde ustedes como lo están también comentando están argumentando de que si es porque mantienen el hermetismo es porque nadie dice absolutamente nada sale en este caso la voz cantante el líder a dar comentarios y argumentos de lo que está ocurriendo entonces es porque tú eres el que estás dando la cara claro como complaces y por cierto que cada cosa que dice ese hombre luego que lo dice monta su gran post haciéndole publicidad a su tienda de ropa para bebé o sea que de verdad ella no está en nada Marlene ya tiene su tienda ella no está en nada el esto con todo el marketing y cada cosa que hacen está muy bien pensada porque como venden ropa para bebé esa familia precisamente por eso se supo que era una niña por la abuela por Marlene cuando habló de la ropa de la niña esa gente no da puntada sin dedar señores como quien también no dio puntada en esta oportunidad para hablar acerca de su emprendimiento de ropa hablando precisamente en materia de marketing es la cantante Anita quien aprovechó sus plataformas y redes sociales para anunciar que se está estrenando por primera vez obvio porque si se está estrenando porque es por primera vez Jason se está estrenando en materia empresarial señores acaba de unirse al grupo Shane que es una reconocida marca internacional de ropa calzados y accesorios y a sus 29 años Anita está presentando lo que a ella le gusta exhibir ropa muy ceñida sensual muy sexy y bueno ella está feliz con este emprendimiento porque ella a través de diversas declaraciones había comentado de que Anita era perdón de que Shane era una de las marcas que complacían Anita en todas y cada una de sus presentaciones porque se sentía identificada con los cortes y la textura de todas estas prendas y hoy por hoy ella dice que se siente totalmente plena y satisfecha al lanzar su primera línea con esta muy latina muy siluetas latinas porque ella es latina brasilera y pues no tiene que ir en concordancia con todo lo que ella pues maneja su reggaeton o sea toda esta línea yo pensé que la línea era del tipo de traje como los que usa para su show no vale te imaginas hay que tener ese derrier mi amor bien puesto yo creo que ellas también tienen que estar claras que si van a hacer este lanzamiento tiene que ser ropa comercial no ropa tan show tan nivel de espectáculo porque si no es algo que se te va a quedar en el escaparate entonces esta presentación esta línea de ropa que actualmente está utilizando de manera urbana yo creo que puede ser llevado por cualquier tipo bueno y a alguien que se le quedó algo en el escaparate y fueron las ganas es a César Anel Rodríguez quien tenía la franquicia de señorita Panamá recuerden que hace algunos días hablábamos de la posibilidad de la franquicia de Miss Universo Panamá que la estaba peleando por allí buscando la manera de obtenerla José Rafael en ese momento todavía no se había tomado la decisión pero ya se dio a conocer que señorita Panamá desaparece y perdió esta batalla por lo cual ahora quien se hará cargo de escoger a la candidata que irá al Miss Universo Panamá será precisamente esta nueva franquicia que está a cargo en estos momentos del apoderado Ricardo Canto Samaniego se desconoce si José Rafael va a ser quien la lleve pero acá estamos viendo el comunicado de la organización Miss Universo Panamá por lo cual queda fuera de procedencia el señorita Panamá que era lo que nosotros estábamos acostumbrados en una rueda de prensa ofrecido por Ricardo Canto Samaniego que fue ofrecida el día de ayer hablaba precisamente que ellos se van a enfocar en devolverle al certamen la esencia panameña además que tienen altas expectativas en lo que es trabajar en el proyecto país no simplemente en el concurso de belleza también quieren aportar la reactivación económica y darle oportunidades al talento panameño en cuanto a folclor y también a la cultura de acuerdo a esto al mismo tiempo se puede confirmar por supuesto el cambio de organización en cuanto al manejo de la franquicia universal se dio desde mediados del 2021 cuando aún la organización señorita Panamá dirigida por el señor César Anel Rodríguez era quien enviaba la reina al Miss Universo por otro lado los otros miembros de esta junta directiva de un hurtado aclaró que no fueron ellos los que quitaron los derechos del concurso nosotros enviamos una propuesta porque ellos es decir los del Miss Universo así lo pidieron y son los únicos que asignan y quitan el manejo de una franquicia en cualquier país donde la hayan otorgado muchachos bueno Vanessa hay que ver que posición también juegan los tantos venezolanos que estaban participando en esta franquicia porque también recordemos que Marco Chaguán quien nos visitó acá en el estudio de Ronda TV formaba parte de los estilistas y maquilladores del Miss Panamá May Niño Vargas quien es también el profesor oficial de pasarela del Miss Venezuela también viajaba de manera recurrente a Panamá para darle clases de pasarela a la reina de cada edición entonces también está bueno Giorgio que también ha trabajado con la parte de la imagen todo lo que es el escaparate de las candidatas hay mucho talento venezolano involucrado con esta franquicia y por eso es que estamos a la expectativa de saber si finalmente José Rafael Rivero empresario y manager de Tomas logró apoderarse su padre apoderarse de este certamen y ver si Silvana Santaella también va a estar allí figurando como una de las directoras cuáles son las causas por las cuales se tomó la decisión por parte del mismo universo quitar la concesión de señorita Panamá César Anel Rodríguez claro aparentemente había muchos problemas había muchos problemas de logística y de producción pero con esta información señores vamos a un corte comercial y en la próxima parte más de Ronda TV señoras y señores continuamos con muchísimo más de Ronda TV en esta oportunidad vamos a hacer un análisis acerca de una reciente noticia que salió con relación a la roca que recibió la diva de Bronx Jennifer López donde muchos medios internacionales comenzaron a hablar acerca de la costosa joya que le dio Ben Affleck a la gran cantante y nosotros queremos hacer una retrospectiva acerca de todas las relaciones todos los anillos de compromiso que ha recibido Jennifer López en materia de relaciones y sentimientos y voy a comenzar chicas precisamente hablando del que fue su primer esposo la pareja con la que ella empezó a generar toda esta controversia y tiene que ver con Ohani Noah quien era un mesonero que ella conoció en un restaurante donde ella frecuentaba muchísimo la historia de él es que él es cubano actor animador él estaba en Estados Unidos precisamente con poco tiempo de haber llegado buscando el sueño americano y conoció de la noche a la mañana en el año 97 a Jennifer López él comentaba que ella siempre iba como comenzar él la veía le parecía una mujer súper guapa allí tenemos imágenes Jennifer para ese entonces no era tan reconocida y famosa como ahora y a sus 26 años tomó la decisión de tener una relación de casarse con él y un año más tarde se divorciaron porque la prensa empezó a comentar de que él se estaba aprovechando era allí tener imágenes de la boda que se estaba aprovechando era del nombre de Jennifer López para poder lograr la fama que él tanto quería que era ser actor a lo que ella se sintió bastante aludida y afectada y tomó la decisión de separarse de él allí tenemos parte de lo que es la información y fíjense chicas como dato curioso ella se casó de blanco pero ella dice que todas sus bodas de blanco y vestida de novia han sido bodas simbólicas que ella todavía no se ha casado por la iglesia y que espera ese gran momento de verse llegar al altar y dar el sí y saben cuánto valía el anillo de esta mujer 100 mil dólares ha sido la joya más discreta bueno porque también recordemos de que ella estaba comenzando y el hombre era mesonero claro humildemente le regaló una joya de 100 mil dólares con las rutinas que le daba a ella con mesoneros así mira dale lo cierto es que esta mujer ya puede ser hacerle la la publicidad a los avengers a los avengers tanos tanos y las gemas del universo porque los ha tenido de todos los colores de todos los tamaños como ella los ha querido y como los ha pedido seguido de este señor quien fue O'Honey llegó también el bailarín Chris Judd quien le propuso matrimonio en el 2001 cuando se conocieron en el videoclip Love Don't Cost A Thing pero si tiene costo para ella ella si tiene costo lo cierto es que para ese momento él le propuso matrimonio entregó la roca pero justo un año después se separaron ¿cuánto costó la joyita? la joyita estaba oscilando entre los 100 mil y el millón ahora iba subiendo iba rankeando quien ofrece más por supuesto quien ofrece más claro ella se dio cuenta aquí ella se dio cuenta aquí de una cosita el hombre el primero le dio con lo que ella le daba de propina el bailarín con lo que ella le pagaba entonces dijo no mira creo que ya es momento de buscar a alguien que tenga sus propios ingresos sus propios ingresos exactamente yo necesito a alguien que vaya un poco costoso ya no puede ir y te lo tengo mi amor ella subió de tarde así así voló voló llegó mi amor y llegó a Ben Affleck bueno en el inicio en la primera temporada en la primera temporada en el inicio de este amor que se conocieron en el set de Giggly recordemos además pues ellos inmediatamente se comprometieron porque ellos empezaron esta relación en el 2002 él inmediatamente le da este anillo a ella de diamantes rosados mi amor valorado en 2.5 millones de dólares por eso te digo ella subió de tarde inmediatamente y además pues luego de que le da el anillo tuvieron una relación de tres años y en el 2004 pues culmina esta relación a raíz de todo lo que conllevó pues también su alcoholismo y pues las redes sociales las redes sociales no perdón los medios de comunicación que estaban totalmente arriba de todo lo que haciéndole seguimiento a lo que era este amor entre ellos y bueno incluso él en una reciente entrevista ese fue el anillo que le entregó en una reciente entrevista dio a conocer parte de lo que sufrieron en esa temporada en ese idilio en el 2002 y que sería de ese anillo chica en vez de reciclarlo pero me puedes dejarlo si es la misma novia como novio esta mujer lo va a decir a ver que pasó con el anillo el anillo el anillo lo tiene la mujer claro es que ella tiene todos los anillos ella tiene todos los anillos ella tiene todos esos anillos ella no le ha vuelto a ninguno pero el de Alex como que si lo tenías que devolver no no ella regresó al carro al depotivo sí lo que sí es que en una reciente entrevista de Ben Affle dio a conocer que este idilio y este amor pues tuvo un fin en ese momento en esa temporada pues a raíz de todo lo que conllevó en las redes sociales en los medios de comunicación que estaban muy pendientes de todo lo que ellos hacían y no podían pues estar como libremente en su idilio es que chica precisamente el dato curioso y la nota que ha generado controversia a nivel mundial es que precisamente ella tiene nada más en anillos de compromiso una alta suma millonaria porque ella no ha entregado absolutamente ninguna de las joyas bueno y este ya para ir en orden cronológico después de que la mujer la primera temporada estuvo con Ben Affle y terminaron adivinen quien fue a rescatarla el príncipe pues mi querido que presión tiene el cielo talentoso cantante el flaco Mark Anthony señores pues el hombre después de 5 meses solo 5 meses de haber terminado con Ben Affle se casó se casó con Mark Anthony y les cuento que ha sido uno de los matrimonios y relaciones más largas que ha tenido la cantante y que además le dejó dos maravillosos hijos que pues siempre le hace alusión en sus redes sociales este compromiso este matrimonio duró aproximadamente bueno de matrimonio duraron 7 años aproximadamente es lo que se dice en los medios y al parecer Mark Anthony la apoyó muchísimo tanto en la producción de una película como también cuando ustedes recuerdan grabaron un tema juntos cuando ella graba ese tema fue que él la invitó a grabarlo y ella le dice nosotros yo voy a ir a grabar un tema contigo pero la condición es que después tú me tienes que ayudar a producir mi álbum y allí fue cuando nació el amor y se casaron duraron 7 años como yo lo dije y de verdad que fue un golpe muy bajo cuando ellos anunciaron que se divorciaban porque era una pareja muy estable muy consolidada sin embargo después de esto se dijo que Mark no la dejaba ser a la mujer tanto así que después que ella se divorcia ella sale a la palestra musical como nunca en su mejor momento y el anillo que le dio Mark en ese entonces era de 8.5 kilates y costaba alrededor de 4 millones de dólares ya eran 2 millones más ya eran 2 millones más estaba subiendo vamos 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 sumando a ver a ver quién da más después de esa relación bueno después de esa relación chica bueno viene el pelotero que la sacó el anillo para cuando estamos hablando acerca de Alex Rodríguez y precisamente como ustedes están argumentando chicas ella tenía ya dos años de relación de noviazgo con el con el atleta pero ella necesitaba la joya ella necesitaba la diadema precisamente para poder seguir adelante con su línea de colección y allí es cuando en el 2018 ella saca el tema musical el anillo para cuando que incluso generó mucha controversia porque todo apuntaba de que era una canción dedicada a Alex precisamente claro dame la roca quiero casarme contigo y fue allí cuando después un año más tarde de ella estrenar el tema musical él le da el anillo de compromiso él asume ya el compromiso de tener una relación de casarse no sé si ustedes recuerdan que ellos le habían puesto fecha a la boda y tenemos imágenes de cuando él ya asume la relación de manera formal y oficial ellos ya tenían la fecha lista para contraer matrimonio sorpresivamente llega el COVID-19 ellos por la pandemia suspenden la boda y en ese proceso de espera de que saliéramos de todo este tema de la pandemia viene un tema de infidelidad a lo que ella tomó la decisión de alejarse de él y lo curioso chicos es que después de que ella se había visto bastante afectada llorosa en fotografías y videos se veía a una Jennifer López bastante afectada por este rompimiento de la relación en menos de lo que canta un gallo en 24 horas se le vio reconciliada feliz con Ben Affleck y allí señores la segunda temporada de esta historia pero antes de darle el pase a la que sigue usted en esta retrospectiva 5 millones de bolívares valió la joya de dólares bueno señores la moneda está dolarizada el público me entendió bolívares dólares en este país 5 millones de bolívares dolarizados 5 millones eso era el petro claro pero no me dan pero ajá váyanse a una tienda váyanse a una tienda y ustedes van a ver la referencia 5 bolívares que se refiere 5 dólares bueno lo cierto es que este diamantico de Alex Rodríguez pesaba mucho más de 10 a 15 kilates muchachos y precisamente como lo decía nuestro amigo Jason oscilaba entre el millón y los 5 millones millones de dólares pero váyanme ahorita qué está pasando ahorita qué es lo que te interesa pero pasa a la página de Alex Rodríguez la mujer dijo mira sabes qué yo no tengo tiempo de estar despechándome para llamar a la vieja confiable ven ven para acá vamos a hablar tú y yo ya tú te estás separando yo creo que debería ahora te ves mucho mejor estás mucho más maduro yo también y lo cierto es que hace poco Jennifer López a través de sus redes sociales mostraba esa diadema verde que se presume podría ser una esmeralda en la que con la que formalizan nuevamente 18 años después su petición de matrimonio de Ben Affleck a Jennifer López no sé de 10 dólares mira lo cierto es que esta diadema este diamante verde natural es de 8.5 kilates y Jennifer López explicó que ella lo quería verde porque se dio cuenta que en sus momentos más exitosos estaba vestida de verde por lo cual lo considera un color de la suerte esta mujer ya lleva 8 ¿cuánto? pero o sea al octavo es la vencida o sea que ella es la que los pide bueno el anillo anterior que le dio Ben era esmeralda rosada ¿no? exactamente de diamante esmeralda rosada y ahora bueno ahora uno verde pero ¿cuánto cuesta? a ver según el fundador de diamond ash quien es en Mejul son puras ¿qué? el nuevo anillo de la cantante podría tener oigan bien un valor ¿cuánto? de 5 y 8 millones de dólares me gusta esos son los anillos que valen la pena eso es mi amor ese es el que es para ver tu anillo quiero ver esta roca mi anillo de compromiso lo tengo bien guardadito pero no lo saco no lo saco ¿por qué miedo? ¿de colección o uno solo? no de colección ¿cuántos millones costó? ella también colecciona anillos cuidado hermano cuidado allá en la casa lo acaba de decir lo cierto es que la mujer mi amor dejó atrás a Thanos quien tenía las 5 gemas del universo o sea ella lleva 6 y no sabemos porque recuerden que la vez anterior se le propuso matrimonio por parte de Ben Affleck y al año siguiente cuando ellos sintieron que ya la presión como lo decía Raquel era tal porque ellos explicaban recientemente en una entrevista que ya habían hasta planificado muchachos tener distintas dobles de Jennifer López en distintas iglesias para que así la prensa y paparazzi no supieran cuál era la real y ellos así poder casarse con tranquilidad pero ellos mismos recapitularon reflexionaron y dijeron ya va esto que estamos pensando ya es una locura creo que estos ya son casos muy extremos creo que vamos a posponerlo y terminó cancelándose y el hombre terminó alcohólico chico con el corazón son rotos podríamos hacer un programa completo con esto que está ya va que estamos escuchando el Espíritu Santo que nos está diciendo señor señor vámonos para la boda terminamos el programa nos vamos para la boda se alargó esto se alargó momento momento nos vamos a microteatral recuerden que vamos a estar vamos a estar presentándonos este fin de semana hasta el domingo tienen oportunidad de asistir a la obra de mi querida Silvana Continaza en la sala 21 en la mía sala 1 en sexy así que por favor acudan al teatro si están en Caracas por supuesto tienen pues una buena opción para ustedes claro que sí seguidme por mis redes sociales arroba más a Raquel en todas así es muchachos nosotros nos escuchamos más tarde a través de Circuito Pop en el último del día y ustedes por supuesto cuídense mucho este es nuestro viernes de esta semana pero ustedes que van a seguir con su descanso los que van a poder visitar los siete templos lo que vayan a hacer por favor cuídense muchísimo que el lunes los esperamos nuevamente aquí de regreso sanos y salvos para ponerlos en contexto de todo el acontecer farandulero arroba vane.alaimo por aquí así es mi vane arroba silvana continanza en todas las redes sociales muchísimas gracias por la sintonía los veo el lunes a la 1 y 30 de la tarde y también en microteatral un beso gigante y mi Jason bueno señores hasta aquí llegó el tema de hoy compartimos con ustedes una hora de sano entretenimiento así que nos vemos el lunes sigan con la programación de Meridiano Televisión por acá por no por Meridiano Televisión nos vemos el lunes en Ronda TV chao 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 muchas vacaciones chao